La intensa lluvia que se registró desde la madrugada del sábado, postergó el inicio del certamen que estaba previsto que comience a las 15 horas, con finalización a las 9 horas del domingo. Tras analizarse la evolución climática con las autoridades náuticas y el grupo organizador, se decidió llevar a cabo el torneo el día domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas, donde el tiempo sí acompañó y congregó a una nutrida cantidad de participantes que se animaron en esta edición a un evento con características inéditas en la región e incluso en el país. La altura del río creció un metro entre sábado y domingo, pero a pesar de ello se mantuvo en los parámetros normales, llegando a 9 metros con 46 centímetros al mediodía, lo que permitió la concreción de la jornada. El almuerzo previsto al mediodía se modificó para concretar una cena de premiación en las instalaciones del Club de Pesca, donde también se realizaron numerosos sorteos de obsequios entre los presentes, además del sorteo del bono colaboración que se comercializó para este evento. Entre los resultados, el equipo ganador estuvo conformado por Sergio y Facundo Kleinubin, que logró un total de 29 piezas de 3 especies distintas, totalizando 2.121 puntos. En segundo lugar, subcampeones se ubicaron Germán Scherf y Jaime Hitler con 2.076 puntos, producto de la pesca de 14 especies y un total de 27 piezas. Terceros finalizaron Christian Flach y Valentina Flach con 2.067 puntos. El cuarto lugar fue para César Seagr y Elena Dauerman con 2.029 puntos. En la quinta ubicación, Christian Gluckzberg y Eugenio Bortmann con 1.976 puntos. Y completando los 10 primeros lugares, Pedro Lodge con Walter Burscheid, séptimos Pedro Kunrat y Juan Zapsuk, octavo Esteban Gref y Susana Vogt, novenos Miguel Schultz y Gustavo Stockmans, y décimos Fabián Mayer y Diego Egeter. La pieza mayor de cuero fue un bagre común de 40 centímetros, capturado por el equipo de Mauricio Neis y Pablo Neis, y la pieza mayor de escama fue una morena común de 54 centímetros, pescada por Fernando Stockmans y Luciana Sebal. Así, tras el evento, finalmente se realizó la entrega de premios y trofeos Challenger a los destacados, además de numerosos sorteos gracias a la colaboración de casas auspiciantes como Albalandia, Nautica Nolf, Botes Maco, que ya tradicionalmente auspician este evento. Precisamente, el primer premio correspondió a una embarcación de madera de Maco Botes, que en esta oportunidad tuvo el auspicio económico de Jaime Hippler para llevar adelante la concreción de la embarcación, mientras que se anticipó que para la edición 2018, el padrino económico para la construcción de este bote será por parte de Albalandia SRL y la mano de obra de Maco Hasser. El flamante ganador de esta embarcación en esta oportunidad fue Gustavo Glucksberg.